Con gran complacencia, registro los resultados de la encuesta realizada por la firma consultora Jan Haas y que fue revelada en el noticiero CMI en días pasados sobre el índice de confianza que tienen los colombianos con respecto al SENA. La calificación obtenida fue de 74 puntos sobre 100, lo que representa la máxima percepción de credibilidad entre todas las entidades evaluadas. El indicador de confianza es la apreciación más importante y sólida a la que pueden aspirar las instituciones, tanto públicas como privadas. Por ello, el logro obtenido por el SENA lo valoramos inmensamente, ya que nos alegra y sirve de aliciente para seguir trabajando en equipo, con entusiasmo, eficacia y transparencia y ofrecerle al país una formación integral, pertinente y de calidad, que le permita a millones de aprendices, la razón de ser de nuestra entidad, ingresar con éxito al mundo laboral y encontrar un empleo digno, decente, estable y formal. Gracias por confiar en nuestra labor.